Mira, te voy a explicar y seguro que vas a entender lo que es un banco. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. A ver, dime, ¿qué sabe de un banco? Es un lugar donde se cambia plata. ¿Qué más? Se cambian cheques. ¿Sí? Sí, claro. También se ahorra. Sí. Hay mucha gente que trabaja. Mire, mi hijito, se cambia plata, cheques, se ahorra, se le facilitan los trámites a los importadores y exportadores. ¿Cómo? ¿A quién? A los importadores, que son los que traen productos de otros países, y a los exportadores, que son los que venden nuestros productos a quienes los necesitan. Y así el país se hace más rico, pues traen divisas. ¿Qué es eso? Monedas de otros países, que no permiten mejorar las condiciones de vida. Dime, ¿tú has pensado qué hace el banco con nuestros ahorros? ¿Los guarda en una alcancía grande? No, los presta. ¿A quién? A la gente que quiere instalar una industria o desarrollar un negocio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en el campo, en la agricultura, cuanto más crédito dé el banco, se puede sembrar más trigo, y así no aumentará el precio del pan. Ah, entiendo. ¿Qué has entendido? Que con mis amigos nos debemos poner de acuerdo y llevar nuestras alcancías al banco. Ojalá todos nos pongamos de acuerdo, para dejarles a ustedes un gran país. Porque, ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa? A este país lo queremos todos. Venga mi guagua. Todos estamos empeñados en lograr lo mejor para el país. Así lo sienten los hombres del Banco Español Chile. Hombres que también piensan y actúan como usted. Banco Español Chile.